Hasta que al fin encontré la princesa Y es esa mujer la que quiero amar La que podría sentir por las noches una eternidad La que pudiera querer algún día y no ver atrás Cuando la veo pasar alcanzo a ver más allá que te llevas Mis sentimientos llenando espacios vacíos que ahora sentía perdidos De lo que siempre esperé que llegara a mi realidad Dime que puedo hacer y poder complacer tus antojos Que reflejes en mi corazón la verdad de tus ojos Porque sabes que llevo sembrada tu alma en mis venas Y mirar si el destino en silencio lo deja brillar Dime que puedo hacer y poder complacer tus antojos Que reflejes en mi corazón la verdad de tus ojos Porque sabes que llevo sembrada tu alma en mis venas Y mirar si el destino en silencio lo deja brillar Cuando la veo pasar alcanzo a ver más allá Ya que te llevas mis sentimientos llenando espacios vacíos Que ahora sentía perdidos De lo que siempre esperé que llegara a mi realidad Dime que puedo hacer y poder complacer tus antojos Que reflejes en mi corazón la verdad de tus ojos Porque sabes que llevo sembrada tu alma en mis venas Y mirar si el destino en silencio lo deja brillar Dime que puedo hacer y poder complacer tus antojos Que reflejes en mi corazón la verdad de tus ojos Porque sabes que llevo sembrada tu alma en mis venas Y mirar si el destino en silencio lo deja brillar Y mirar si el destino en silencio lo deja brillar Y mirar si el destino en silencio lo deja brillar Y mirar si el destino en silencio lo deja brillar Y mirar si el destino en silencio lo deja brillar Y mirar si el destino en silencio lo deja brillar Y mirar si el destino en silencio lo deja brillar Y mirar si el destino en silencio lo deja brillar Y mirar si el destino en silencio lo deja brillar Y mirar si el destino en silencio lo deja brillar Y mirar si el destino en silencio lo deja brillar